Dice ser el hijo de Nemesio o Ceguera el Mencho. Cree ser el único y último familiar dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Por ello podría ser el sucesor natural y legítimo de este cártel. Es Juan Carlos Valencia González, conocido como el 3, el 3 o el JP. Según organismos federales de inteligencia, este joven es el principal causante de la violencia desatada en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Estados donde integrantes del cártel Jalisco buscan quedarse como jefes de plaza y donde el mismo cártel pretende arrebatar el control a grupos rivales. Reportes señalan que pese a que Valencia dice ser hijo del Mencho, datos revelan que se trata de su hijastro. Y que en realidad es hijo de Armando Valencia Cornelio apodado el Maradona, líder del desaparecido cártel del Milenio, al cual perteneció el Mencho. Lo cierto es que el tercero es el que más comunicación tiene con el Mencho, desde que este se esconde en la sierra para evitar su captura y quien al parecer sufre problemas de salud. Su manera de eliminar a los rivales es con extrema violencia y se apoya con dos brazos armados que formó para iniciar una lucha encarnizada contra el cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato y los Viagra en Michoacán. Cobró relevancia desde la detención en enero de 2014 de Rubén Oseguera González, el Menchito, el hijo legítimo del Mencho y quien en esa ocasión quedó libre, pero volvió a ser capturado en otras dos ocasiones a finales de 2014 y 2015. Actualmente el Menchito está recluido en el penal federal de Hermosillo, donde busca evitar su extradición a Estados Unidos. Ante este panorama, el tercero se ha convertido en pieza clave del cártel Jalisco. Su grupo denominado Delta, que opera en Michoacán, está relacionado con el atentado en contra del exfiscal Luis Carlos Nájera, ocurrido en un restaurante japonés en Guadalajara el 21 de mayo de 2018. Los reportes de inteligencia apuntan a que el grupo Delta está vinculado al secuestro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera ocurridos el 14 de agosto de 2016 en un restaurante de Puerto Vallarta. También se le vincula con el homicidio del director de seguridad pública de Zamora, Daniel Torres Hernández, y de los siete muertos de Morelia y Tarímbaro. Juan Carlos Valencia González no es el único posible sucesor del Mencho. Está otro hombre considerado muy violento, Gonzalo Mendoza Gaitán El Sapo, quien tiene el control de las finanzas del grupo desde Puerto Vallarta. Pero los reacomodos dentro de este cártel se han evidenciado en más de una ocasión. El 19 de agosto de 2019 asesinaron en el penal federal de Puente Grande a Heleno Madrigal Birrueta, apodado El 20, uno de los hombres de mayor confianza del Mencho. Era el jefe regional de seis municipios de Jalisco. También el propietario del rancho Los Pinos, ubicado en el poblado de Tecomates, utilizado por El Mencho, donde en 2015 fue derribado un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. El 20 fue el presunto responsable de la emboscada en el municipio de La Huerta, Jalisco, donde murieron seis policías estatales en diciembre de 2018. Otro jefe de plaza del cártel Jalisco fue asesinado el 31 de julio. Era Martín Arzola Ortega, alias El 53, operador de los deltas en Zapopan, considerado uno de los mayores generadores de violencia en esa zona. Controlaba la venta de droga, adquisición de armamento, extorsiones y cooptación de autoridades. Y es que en la zona metropolitana de Guadalajara se mantiene una disputa por el control de la plaza entre los deltas y una banda local conocida como el cártel Nueva Plaza. Otros ajustes de cuenta se evidenció el 4 de mayo de este año. Edgar Alejandro Herrera Pardo, alias El Caimán, llegó con graves heridas de bala al Hospital Centro Médico Puerta de Hierro. Al responsable del cártel Jalisco en Tijuana lo atacaron en una fiesta en Zapopan, donde sicarios dispararon contra los invitados y secuestraron a Héctor Manuel Morales Guzmán El Gallero, jefe del llamado Cártel Tijuana Nueva Generación, que en realidad es el brazo del cártel Jalisco. El Gallero coordinaba la eliminación de células antagónicas principalmente de los remanentes de los Arellano Félix. Recibía órdenes directas del mencho. Está desaparecido desde ese día.